Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Por lo tanto, hoy estamos con Craftopia. Otros conocidos que nos han enviado para probar. Solo por la imagen, yo diría que esto parece el Zelda brazos de guay. Por lo menos, la imagen tiene pinta. Vamos a la página de la tienda, como siempre. Agradecer al desarrollador y editor PocketPie. Muchas gracias por la que hay. Se agradece un montón. Vamos a probarlo, a ver de qué va esto. Yo no quiero tutorial. Dejarme en paz. Me voy a mi bola. Paso de vosotros. Y así como de lado. Ovejita, ovejita. ¿Qué hace? Toma, ovejita. Morida. Podemos coger cosillas, piedras y todas esas cosillas. Venga, esto para mí. Uh, qué pedazo de conchas. ¿Qué? Pero me pongo en el que le da este botón, ¿no? Sí. ¿Qué? Hacha de madera. ¿Este es el hacha de madera? Pues, para tu hacha de hierro. Bueno. Y solo pide tres de madera. El hierro no me diga, eh. No me pregunte de dónde sale el hierro. Toma y... Lo tengo seleccionado como lo equipo. Hay tres cinturones, qué bien. Lo muevo. Lo muevo. Equipado. Vale. Así ya pilla madera... A un nivel más serio. Vamos a hacerlo aquí mismo, va. Por vez. voy a ponerla. Pues, vamos a hacerlo aquí. No me pregunte de la torre. Sí, sí. No me pregunte de la torre. prime de una torre. Un granador de objetos. Un campfire. Un campfire, por supuesto. Voy a poner... Un campfire, ¿no? Un gran dote, ¿eh? Un gran dote. Ponlo ahí. Un campfire. Y ahora, ¿qué falta? Usa el alta para obtener recompensas. Venga, este. ¿Cómo hay? Hay que seguir creciendo cositas. Pero el juego tiene muy buena pinta, ¿eh? El juego se ve bastante interesante. Ya sabéis de los que os gustan aquí. Recolectar, craftear, exploración. Parece que tiene mucho contenido. Y es bastante habitual, como en el resto de los títulos, a la hora de hacer las cosas y tal. Es fácil seguirle el hilo. Y que es un título que promete bastante. Bastante, bastante. Y que de momento... Lo vamos a guardar ahí como... Posible candidato. Para darle caña en el futuro. Desde luego a mí me ha dejado muy buenas impresiones. Y bueno, gente. Con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo. Así que, como decimos siempre. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!